Lo tenemos en línea a uno de nuestros invitados del día de hoy, que bueno, recién charlábamos fuera del micrófono, la tristeza, ¿no? Que sentimos todos los que estamos en este medio, en esta movida del rock y del blues. Bienvenido a nuestro querido y gran amigo Walter Martínez. ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido. ¿Cómo andan todos por allá? Con la triste noticia, viste, yo me acabo de enterar. Bueno, también había mandado la publicidad de que iba a estar acá en la radio, porque me pidieron cómo era para meterse en la radio y poder escucharlo, y veo que el griego Alonso, que ahora está tocando con Huff, que tocó con Papo, y bueno, larguísima trayectoria con un montón de artistas, había puesto eso, y digo, yo acababa de tener acá en mi casa, ahí que estuvimos charlando, me vino a tener un regalo, Clavito Actis, que es el bajista, que tocó con Javier, y me íbamos diciendo que estaba mal, que estaba mal, que se llamó la hermana de España, porque no estaba bien, que se le había complicado, y me acababa de decir, pero hace cuatro horas, que estaba en terapia intensiva, que iba a ver, a ver de... ¿Cómo hacía para poder verlo, viste? Walter, y nosotros hace unos cinco minutos habíamos estado tratando de tirar fuerzas desde acá, y bueno, también segundos, nos metimos en las redes con el programa, y bueno, ahí vimos la triste noticia, y bueno, nada, gracias por tus palabras, de un batero grosso a otro batero, creo que merecido homenaje. Y aparte, vos sabés que yo, o sea, cuando uno es chico, que empieza en esto a los 12, 13 años, siempre de refilón, con amigos, con primos más grandes, escuchábamos Papo Blues, y obvio, y Manal, viste, y tratábamos de imitar, así que nos causaba risa, qué sé yo, porque hoy no, sí. Y después, imagínate que 30 años después, estamos en la sala de Alma Fuerte, con Ricardo y con el Tano, y en una de esas visitas que teníamos siempre en una sala, que era la sala, imagínate que era de las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana, estábamos en esa época juntos, cuando se ensayaba verdaderamente como Alma Fuerte, ¿no? Y un día estaba Javier Martín, y yo decía, chao, no puedo querer, y le digo a Javi. Él venía y se arrimaba la batería y decía, eso que estás haciendo con los dos bombos, son semicorcheas, son tresillos, y nos reíamos, claro, porque él siempre tocó con una batería, o sea, otro tipo de ritmo, más blues y rock, y no sé, pero íbamos con caja de quinta. Entonces agarré y le di un parche, un parche mío, y le digo, me lo firmás Javier, y me puso algo así que recuerdo yo ahora, como diciendo que los bateristas no somos como el resto de los músicos, que se tienen envidia y esto, sino que nos tenemos admiración mutuamente. Y cuando me puso eso, aparte me puso mi sobrino, porque los dos somos Martínez. Me agarró como que a los treinta y pico de años estaba volviendo a aprender algo más, ¿viste?, de una persona grosa. Y eso que era bravo, ¿eh? Mirá que yo estuve con Papo, con Llorio, con Javier Martínez hablamos un par de veces, y era la contra del mismo. Había días buenísimos como con Papo, con todo. Y había días que lo querías agarrar con gota, porque era bravo. Le decías algo y ya lo topaba como que era medio ofensivo. Y después se daba cuenta de que, no, que estaba diciendo algo que lo enaltecía. Y bueno, algo así tengo para contar del querido Javier que nos acaba de dejar, ¿no?, porque nos deja toda su música, todo eso, ¿viste?, unas enseñanzas para mí maravillosas. Elevamos una oración para él y un abrazo fuerte para toda la familia de Javier Martínez. Bueno, Walter, bienvenido a nuestro programa, tanto para charlar con vos de música, de metal argentino, que lo tenés muy bien en la sangre. Y bueno, vamos a arrancar primero con lo que... Y algo más. Sí, 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 ya sabemos, ya vamos a preguntar sobre eso también, ¿eh? Tenemos toda la data, ¿eh? Bueno, hoy con Borax, ¿cómo están los shows?, ¿están grabando?, ¿qué están haciendo? En realidad, ¿viste?, que uno ya es como que internet y todo fundió a las compañías discográficas. Uno lo hace como un romántico, decir, vamos a grabar 10, 12 canciones, ¿viste? Yo fui el productor de los últimos dos discos de Borax, y en su momento me los sacaron dos productores, hoy ya Tórtola no está, habría que hablar con Marcelo Tomy, ¿viste?, a ver quién me puede llegar a sacar este material que estamos armando con la banda, que está bueno, está bueno y buscando siempre una vuelta de roja para que tenga todo. Metal y otro tipo de canciones que son, que van a llamar la atención, ¿viste? A esta altura es como que, no quiero que me pase, qué sé yo, lo de Iron Maiden, que se va repitiendo, que vos sabés que vas a un short y querés escuchar de Iron Maiden los primeros dos discos, porque si bien hay muchos fanáticos que me van a decir, no, todos los discos están buenos, ¿viste? Una banda tiene un estilo, pero es muy difícil romper con todo eso, ¿no? Y a mí, realmente, a esta altura de mi vida, me gusta abrir un poco el espectro de lo que estoy haciendo, ¿no? Walter, aquí Marcelo, dándote la bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Bueno, gracias. Hay ciertas cosas que están ligadas al músico, el compartir y el conocer personalmente a los músicos. Y hay una particularidad en vos, de mucha gente, incluso aquí de la ciudad, que tiene bandas de metal y que sigue desde mucho tiempo, además del sonido demoledor, y que lo hemos escuchado infinidad de veces, es también esa cosa de lograr que te digan, sos un buen tipo, sos buena gente. Eso es, y se me viene a la cabeza, y perdón por rememorarlo, ¿no? Esa salida, triste salida, desde Almafuerte, pero que después reivindicando, volvés a trabajar con Ricardo, te pudimos disfrutar aquí en la ciudad, y también está ligado a eso del buen tipo. Sí, yo pienso que, obvio que el momento, si nos remontamos a casi 30 años atrás, casi, ¿no? Porque allá por el 95 se desarma Hermética, 95, 96, ya estamos muy cerquita. Este, 28 años, parece que todo fue ayer, ¿viste? Cuando se desarma Hermética y se desarma Almafuerte. La gente se la había llevado malo, ¿viste? Entonces Ricardo estaba en una cosa de que la pucha, había que... que le tenían que volver a querer en ese momento a él, ¿viste? Había grabado Mundo Guanaco, y para el entorno termina de grabarlo Cardachi y se va. Eso es lo que pasó realmente, ¿no? Lo que estoy contando. Y bueno, y eso de hacer telonero y que me vean, y que ese trío, después de En Vida, Profeta de su Tierra y Las Cartas, que pasó todo en menos de un año, esos tres hijos, explote, explote con el disco Encebós, Triunfo, no sé, era un puñado de canciones en el disco de Las Cartas de Almafuerte, Almafuerte, que nos lanza la estratosfera, ¿viste? Tal es así que empezamos de... volvemos a Cemento, hacemos Parque Sarmiento ahí, y terminamos presentando el disco de Las Cartas en Estadio Obras, que era el tope de lo que había hecho con Hermética, ¿viste? Y ya para fin de año, en el Monster nos convocan para tocar en River con Metallica. Así que el cariño de la gente a ese trío, que era un momento donde después Ricardo se va, cuando yo me voy, se va al campo y pasan 20 y pico de años en el campo, y ya se ha ensayado de otra manera. Pero mientras estuve yo, eran 6, 7 horas de estar juntos todos los días, donde éramos tres amigos, los tres chiflados, los tres músicos, las tres... Era una cosa, se había conjugado algo como que teníamos 30 y pico de años y parecía como que teníamos 12 y estábamos en la primaria, que estábamos haciendo el primer año secundaria. La amistad era terrible y también fue explosivo todo eso, todo se paga, ¿viste? Tuve la fortuna de estar en ese Master of Rock con Ricardo en el bajo, cómo sonaba la banda, fue previo a Sepultura, que presentaba el nuevo cantante, la primera vez que los veíamos aquí. ¿Te acordás? Sí, fue tremendo, fue tremendo. Y además de conseguir ese sonido de esos discos importantes, te retomo el tema de la calidad de persona, que muchas veces en otros ambientes no se ve tanto, y el acercamiento, incluso de las nuevas generaciones, hoy también muchos padres, abuelos algunos, llegando y presentando a decir la verdad que a mí me parece un buen tipo, más allá de las distancias, pero, y que músico es grandioso, y es sencillo, simple, humilde. Yo pienso que es el secreto, ¿no? De disfrutar de estar entre la gente, de tener la suerte de no... Más allá que si te agarraban 30 personas y te palmeaban la espalda, te mataban, ¿no? Pero yo he tratado de estar todo el tiempo, viste, que en vez de estar escondido en un camarín o algo, disfrutar eso, viste, disfrutar de querer verme. Y ha pasado, cuando tocaron acá cerca de casa en el Teatro de Flores, ir a ver Alma Fuerte, y antes de ir a camarines, estar viendo Alma Fuerte desde la gente, viste, cuando estaba bien tocando. ¿Qué? Los pibes me decían, wow, te subía, te subía, te subía, te subía, te subía, te subía, me disfrutaba también de eso. Es algo que no creo que le haya pasado a cualquiera. Como no le pasó a cualquiera, que Ricardo, cuando arma la última banda, que es la que lleva su nombre, me llama y me dice eso, viste. Yo no sabía ni para qué me llamaba, pensé que estaba llamando para Alma Fuerte. Porque la verdad que fue un momento tremendo, ahí en fines del 2015, el 2016, laburando a full para salir con eso. Pero bueno, qué sé yo. Yo trato de ser lo más transparente posible. Walter, contar. No es bueno porque uno es muy sensible. Yo ya estoy grande y me emociono mucho por todo, viste. Es tremendo, es tremendo lo que me pasa. Estoy con el sistema, he vivido tantas cosas lindas, tantas cosas tremendas. He hasta cambiado de vida, he vuelto a nacer. Que todo, todo lo que me está pasando lo disfruto de una manera increíble, viste. Walter, tus comienzos, bueno, ¿por qué empezaste a estar en este rubro? ¿Quién fue que te inició? O bueno, ya de grande vos arrancaste, había alguien en la familia. No, no, no. En mi familia, o sea, lo que había pasado, mi vieja y su gemela, viste, que fallece al año de vida, la abandonan en el patronato de la infancia. Y mi viejo siempre es fanático de la música clásica de Paganini, por qué no, de Pugliese también. Pero nunca hubo ni un tocadisco en casa. Había 232.000 discos de pasta, pero escuchábamos de prestado siempre, viste. Lo que sí íbamos a ver que era para nenes del año de edad, a los 10 años que fuimos a Galcina con nuestros viejos, que fuimos, mi hermana y yo, ir a ver películas rusas de ballet, viste. Mi vieja en el patronato de la infancia hizo ballet, 8, 9 años, hasta que se casó. Tenía también... Yo pienso que por eso se llevaron bien, ¿no, mis viejos? Si viene la gente de clase baja directamente. En mi casa no hubo nunca un coche, ni teléfono, ni nada. De hecho, mi casa, mi abuelo viene en el 24 de España y para el 30 y pico se instala acá en Soldati, calle de tierra, techo de chapa. Cambia todo mucho, ¿no?, con el esfuerzo después de los tres hermanos. Pero millonarios, millonarios de eso, viste, de tener todo lo demás. Los mejores amigos del mundo, que todavía los sigo deteniendo. Y después creo, con mi hermano, descubrir en cine de superacción, en los años 70, a los Beatles. La película Socorro, había una guitarra, la famosa frase del tango, la guitarra en el ropero, se había grabado, mi viejo, una rifa. Los amigos de la primaria, que estudiaban samba de mi esperanza, le pasan tonos a mi hermano y empezamos, a los 12, 13 años, a hacer kilóngulos, con unos tachos y con una guitarra criolla. Hasta que pasa eso, ¿no?, que te empiezan a mostrar Kiss Alive, Purple, Zeppelin y Rush, mamita querida. Después, en los 80, apareció Iron Maiden, Judas Priest y todo lo demás. Pero yo pienso que con un sentido muy grande de la música, de la canción, de las voces y todo eso. Gracias. 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 Gracias.